Bueno, muy bien, estamos en esta mañana con los consejeros escolares Lucio Mancilla, Sonia Arimay, que, bueno, en este caso queremos consultarles sobre varios temas, uno de ellos es vacunación. Bueno, queríamos saber, porque en algún momento quedó como en duda, si eran ustedes quienes se habían vacunado, queremos saber si fueron parte ya de los vacunados de nuestra ciudad. ¿Qué tal? Buenos días. Mira, yo antes que nada quería decirte que nosotros no llegamos a esta situación de querer aclarar, porque me parecería que no corresponde, de querer aclarar que no nos vacunamos, pero simplemente por la necesidad de que se mencionó de que los consejeros, algunos se vacunaron y otros no. Por ese hecho tenemos que aclarar, si no, no lo haríamos. Bajo ninguna circunstancia, tanto mi compañera Sonia Arimay como yo hemos accedido a la vacuna de COVID-19, en ningún momento, porque consideramos que antes están muchísimas personas, no solo personas del sistema educativo que están ante alumnos, sino personas de edad, con problemas de base, enfermedades de base y que tienen mucho mayor riesgo. Y no solo eso, que también estamos en conocimiento que hay personal de la salud que todavía tampoco está vacunado. Entonces, eso hace de que en un pueblo como, ciudad chica como esta, se corran este tipo de, digamos, de información que sí, que no, que este se vacunó, que este no vacunó, precisamente porque no hay transparencia y no hay información del listado de quiénes se vacunaron y quiénes no. Y yo creo que corresponde de que el municipio informe a la comunidad quiénes se vacunaron y quién no. Y si no lo hace, es porque hay algo inconsistente, algo que no corresponde o algo que se ha hecho que no corresponde hacerlo. Porque creemos que en todo protocolo de vacunación tiene que haber prioridades y las prioridades le dice el sentido común. Las primero, las personas de edad, mayores de 70 años, de 80 años, que tienen enfermedades de base, los que están en la lucha de la primera fila de la batalla esta con el coronavirus, que son el personal de la salud, los docentes que están en las aulas con niños, esas son las prioridades. Y queremos saber si realmente se hizo eso o no. ¿Ustedes se inscribieron? Yo no me inscribí todavía, no me inscribí, obviamente, pero tampoco, no lo hice por una sencilla razón, no me considero personal de riesgo y la que sí se vacunó es mi señora porque es personal de la salud. ¿Qué pasa con esto que, bueno, se está pidiendo, ¿no es cierto?, el listado de vacunación o de aquellos que se vacunaron tal vez en las primeras dosis que se entregaron a nuestra ciudad. ¿Qué pasa con el secreto profesional o con que si la gente que fue vacunada no quiere que se sepa que fue vacunada? Mira, yo no sé qué problema puede haber en informar de que alguien fue vacunado o no fue vacunado. No es tampoco un estigma que tal vez en el principio, al principio de la pandemia, era un estigma el que se enfermó de COVID. Uy, el que se vacunó, se vacunó. No, y es una vacuna más que tenemos en todo el programa de vacunación que tenemos los ciudadanos. Es como decirte, no, 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 no quiero que se dé a conocer la vacuna que le pongo a mis hijos. Es algo público, es una responsabilidad del Estado. Y la información es una responsabilidad del Estado. Y más en situaciones como esta, en que hay riesgo de vida de muchísimos ciudadanos de edad, como vuelvo a decir, de edad, de trabajadores de la salud y ancianos. Bueno, Lucio, también con respecto a esto, ¿no? Siguiendo con el tema de la vacunación y de los protocolos, que tocaste este tema vos, de los protocolos. Si tenemos que hablar de los protocolos a nivel educativo y nos vamos más para las instituciones educativas. ¿Los protocolos se cumplen, se llevan a cabo como corresponde? ¿Cuál es tu mirada con respecto a los protocolos que se tienen que implementar en las instituciones educativas? Mirá, los protocolos, que por lo pronto los protocolos vienen con lineamientos generales de provincia. Y cada institución tiene que ejecutarlo de acuerdo a su propia realidad, porque no todos tienen la misma realidad de edificios, de personal, de matrícula. Entonces hay que adaptarlos, cada uno a su realidad. Lo que sí vemos es que desde provincia, en los generales, hay muchas contradicciones. Te doy una muestra nada más, no te digo que es la única, es una muestra. Tenemos conocimiento nosotros de que, esto fue ayer o anteayer, no recuerdo en la asamblea, de que está aprobado de que en el transporte, por ejemplo, escolar, está permitido que se han transportado el 100% de los alumnos. Ahora, en las aulas no, en las aulas el 50%. ¿No hay una inconsistencia? Que en el transporte no se van a contagiar, y en el aula sí se van a contagiar. Y así como esas otras cosas, como por ejemplo, que ya va a hablar mi compañera, el tema del comedor, el tema del servicio alimentario, que cosas que no entendemos, que en la realidad, en la vida cotidiana de la ciudad, que todos vemos, cuando vamos a la ciudad, vemos de cómo actúa el ciudadano, nos juntamos en las mesas, vamos a las confiterías, andamos por todos lados. Ahora no, en la escuela, ahí somos más papistas que el papa. Por eso te digo, hay contradicciones. Los protocolos son difusos, no son muy claros a veces, y pasan este tipo de cosas, como te comento, del transporte. Por ejemplo, un dato. Bueno, vamos entonces justamente a esto del SAE. Sabemos que estamos en un momento donde hay que... Bueno, muchas diferencias, no sabemos si hay comedores, si no hay comedores, si los chicos reciben merienda y desayuno, si no lo reciben, cómo lo reciben, y que ha habido en las entregas de mercaderías algunas complicaciones. Bueno, vos me vas a contar en qué instancia están ahora y si se pueden solucionar estos temas. Bueno, muchas gracias por recibirnos, y siempre estamos acá para sacar todas esas dudas. Primero y principal, el servicio alimentario escolar, siempre estuvo en la escuela, yo siempre digo que es una parte de la educación, ¿sí? El servicio alimentario escolar sirve como un hábito, sirve para que los chicos también incorporen cómo es la alimentación y qué es lo que hay que... Perdón. ¿Qué es lo que hay que incorporar como alimento, sí? No es solamente ir al comedor y llenar esas pancitas que tanto a veces hace falta. Es también qué comer, porque también es muy importante saber qué sí y qué no. No es solamente dar por dar. Por eso, nosotros en nuestra gestión hicimos tanto hincapié en la variedad nutritiva para los chicos, y por eso nosotros habíamos incorporado una variedad y calidad de alimentos que constaba de yogur, cereales, frutas, tenían galletitas, chocolatadas, además de los comedores que tenían carne, pollo, quesos, también tenían pastas, o sea, verduras. Me parece que esa variedad, y además nosotros hacíamos mucha hincapié en la calidad, ¿sí? No solamente las licitaciones que hacíamos con los proveedores era por el precio, sino era por la calidad que comprábamos, ¿sí? A veces nos fijábamos mucho en la calidad en la carne, en la calidad, no sé, en las milanesas, no solamente en el precio. Quiero hacer mucho hincapié en esto. ¿Por qué lo digo? Porque hemos tenido muchos problemas, y en la nota que vos le hiciste el otro día a la Presidente del Consejo Escolar, le consultabas por los problemas e inconvenientes que tuvimos con los alimentos, con los fideos, con arroz, con harina. ¿Y qué pasa? Al no aumentarnos el precio, al no aumentar el módulo, al no darnos más dinero para poder aumentar la calidad de los alimentos, esto cada vez baja más la calidad. Entonces, realmente es una situación que no se puede mejorar. Entonces, nos vemos un poco complicados en mejorar los alimentos. Entonces, bueno, es acá donde nosotros decimos, bueno, a ver, necesitamos que nos escuchen de la provincia y necesitamos que solucionen esto para los chicos. Nosotros no queremos más un bolsón para decir, lo estamos asistiendo, esto no es un asistencialismo donde le damos un bolsón y listo por mes. No, los chicos empezaron, ahora empezaron con una presencialidad en la escuela donde van casi 4 horas por día a la escuela, por lo tanto, a la mañana necesitan un desayuno y a la tarde necesitan una merienda. Si luego le queremos dar algo para que ellos tengan durante el almuerzo, buenísimo, le podemos seguir dando un bolsón para que ellos se lleven a sus casas para que tengan en el almuerzo. Entonces, dividamos un desayuno, una merienda y que tengan un almuerzo. Pero organicémosnos desde la provincia, hagamos algo organizado y no demos por dar, porque después también encontramos, al dar por dar, nos pasa esto después de encontrar tirado en algún lado o que la gente, no sé, se encuentra que ya acumuló tanto de lo mismo, después de un año que le diste lo mismo, acumuló y bueno, no supo qué hacer y lo encontraste tirado o hay gente que lo vendió. Encontramos un montón de situaciones, porque también la realidad es que hay muchas situaciones diferentes en cada familia y también nos tenemos que poner en cada lugar. Entonces, bueno, me parece que un poquito es eso. Nosotros lo que pedimos es un desayuno y una merienda cuidada. Yo no digo que se prepare la chocolatada en el comedor como se hacía antes, ni que se prepare un mate cocido, ni que los auxiliares lo hagan. Sí, lo que digo es que nosotros dábamos una chocolatada lista en su cajita con una barrita de cereal, nosotros dábamos un yogur, nosotros dábamos, por ejemplo, un alfajor, dábamos una fruta, dábamos turrones. Entonces me parece que organizarlo de esa manera se puede. Bueno, es un tema complicado porque esto hasta el mes de marzo se van a dar los bolsones y a partir de abril, suponemos ya, va a haber un cambio, ¿verdad? Con respecto a la entrega o no entrega de... No sé si se entrega el bolsón. No, mira, en realidad... Perdón. No, 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 yo quería agregar algo con lo que respecto había dicho ella que aparte de lo que ya estamos diciendo con respecto a la calidad y la forma en que se está dando, ¿qué necesidad hay de recargar al sistema educativo de una logística de entrega de mercadería? No hay necesidad porque hoy el docente o los docentes tienen que estar ocupados en educar a nuestros hijos. La cantidad de toneladas de mercadería que tienen que ir a las escuelas, que los docentes y auxiliares se tienen que encargar de entregar. ¿Hay necesidad de que el sistema educativo lo haga? El sistema educativo está hecho para educar. Esa distracción en los recursos humanos es lo que estamos criticando. Tendrían que pensar de otra manera si es que piensan seguir entregando bolsones, pero no el sistema educativo. El sistema educativo está para educar y todos los recursos y los esfuerzos de sus docentes y de sus alumnos es para enseñar. Perdóname, ahí es donde Lucio marca la diferencia. No es lo mismo para un docente entregar un bolsón de mercadería que vos darle un desayuno o una merienda a tu alumno. Yo quiero que se entienda esa diferencia. Vos en un desayuno enseñás un montón de otras cosas. Vos enseñás qué comer, cómo comer y un montón de hábitos que no es lo mismo que entregar un bolsón para que se lo lleven. Que no digo que esté mal, que se necesite, es verdad y lo comprendo y está bien que se le puede dar, se le puede seguir dando para los almuerzos, pero a la vez agreguemos un desayuno y una merienda porque hoy los chicos tienen presencialidad. Entonces me parece que eso se necesita. Nosotros ya lo pedimos, lo pedimos varias veces, todavía no tuvimos respuesta. Y lo que vos me preguntabas, hasta marzo se entrega ahora el 16 y el 17, se hace la entrega de marzo y para abril se hace una entrega, se va a hacer una licitación trimestral, abril, mayo y junio. Después veremos cómo es la entrega y todo eso todavía no lo sabemos. Nosotros lo que pedimos es esto, un desayuno y una merienda. Aún no tuvimos respuesta, por lo tanto no sabemos lo que se va a hacer. No sabemos si va a venir un bolsón como el de ahora, si va a venir... Por lo que sabemos, esto continúa así como está. No tenemos respuesta de qué cambie. Y todos estos reclamos van a provincia para que puedan rever la situación y tal vez modificarla y mejorarla para aunque sea el mes de abril. Exactamente. Y otra cosa que te quería agregar como concepto general de toda esta situación que estamos viviendo, que una pandemia visibiliza lo peor de las miserias humanas. Y el tema de las vacunaciones, por ejemplo, es lo que nosotros nos damos cuenta que visibiliza. Porque hay muchas personas que saben que no correspondía ponerse la vacuna y han salido y se han accedido a eso. Y esas son miserias humanas, ¿no? Son miserias de anteponer los intereses propios a ver lo que necesitan, más que nada, los ancianos y más que nada los que están trabajando en contacto, digamos, con el virus. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes.